Prefiero llorar tu ausencia, dame un beso y luego déjame Déjame, para que recordar lo que fue, para que seguir fingiendo que la llama sigue ardiendo cuando ya murió tu amor Déjame, por el tiempo yo te olvidaré, y es que en la marcha de la vida, la más honda y tu herida, llegaré a desaparecer Déjame, déjame, y en las horas horas déjame Me tortura tu presencia, prefiero llorar tu ausencia, dame un beso y luego déjame Déjame, y en las horas horas déjame Me tortura tu presencia, prefiero llorar tu ausencia, dame un beso y luego déjame ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!